Hay gente que cree que puede hacerme daño, pero eso me hace reír, porque no saben quién soy, no conocen mis pensamientos, y ni siquiera pueden tocar las cosas que realmente me pertenecen. A veces nuestras vidas pueden ser complicadas y estresantes, con muchos problemas que resolver, diferencias que superar con amigos y familiares, retos en el trabajo y la necesidad de cuidar de nuestra salud y nuestras finanzas. Lidiar con todo esto puede perturbar nuestra tranquilidad, pero aprender a actuar como si nada nos afectara es crucial. Es difícil mantener la calma, pero podemos hacer algo al respecto. Podemos fingir que estas cosas no nos afectan y actuar sin sentirnos abrumados por las circunstancias. En este video explicaré por qué es tan beneficioso ser indiferente, y de esa manera encontrar soluciones y respuestas más asertivas a los retos de la vida. Epicteto creía que la libertad era el aspecto más esencial de la vida. Si estamos controlados por personas o circunstancias externas, entonces no somos libres. Aprender a ser dueños de nuestras propias emociones es esencial, porque mientras alguien tenga el poder de irritarnos, o robarnos la alegría, será nuestro amo y nosotros sus esclavos. Lograr la libertad es importante, porque una vez que somos independientes de estos factores, podemos ser libres, tanto externa como internamente. Ya no estaremos sujetos a la influencia de las pasiones. Debemos hacer todo lo posible por liberarnos de las fuerzas externas que desean controlarnos. Recuerda que tienes el poder de elegir, tu comportamiento, como Víctor Frank, el psiquiatra austríaco que pasó tres años en un campo de concentración, y aún así demostró que nadie puede robarnos nuestra libertad. Podemos elegir nuestra actitud ante cualquier situación. Muchos psicólogos contemporáneos afirman que es imposible sentirse siempre feliz ante circunstancias difíciles, pero es posible para quienes han trabajado sobre sí mismos, y practicado técnicas que ayudan a mantener la calma, la serenidad y la alegría en cualquier circunstancia. Así que somos capaces de alcanzar niveles de serenidad en cualquier situación, aunque inicialmente no lo sintamos internamente. Es posible seguir siendo nosotros mismos, optando por una actitud indiferente. Podemos elegir no reaccionar y fingir que las cosas no nos afectan. Pero, ¿qué ocurre cuando empezamos a fingir que algo no nos afecta? Según Epicteto, te conviertes en lo que atrae tu atención. Descubrió que si empiezas a actuar de una determinada manera, o a prestar atención a algo, acabas convirtiéndote en ello. Con la práctica, todo acaba convirtiéndose en una realidad en tu mente. Al principio, puede que no sientas esta calma y tranquilidad, pero con el tiempo, la sentirás. William James, el padre de la psicología estadounidense, dijo, si quieres adquirir una cualidad, compórtate como si ya la tuvieras. En consecuencia, William James descubrió que si empiezas a creer que tienes una cualidad determinada, esa cualidad acabará siendo tuya, siempre que mantengas la calma y no te afecte en las circunstancias. El mismo principio se alinea con la teoría de Seneca, de que cuanto mayor es la curva de aprendizaje, más tiempo debes practicar. Al principio, puedes decidir que algo no te afecta o es irrelevante, pero es igual de importante que mantengas el control de tus pensamientos. No funcionará si decides que algo no te afecta, y luego te quejas o te enfadas por ello en tus pensamientos. Es crucial alinear tu comportamiento externo con un patrón de pensamiento interno consistente. Por ejemplo, puedes decirte a ti mismo que nada te afecta y que nada puede afectarte. Decide que nadie puede herirte y no te sentirás herido. Tienes el control sobre tus pensamientos, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Es muy sencillo, si no crees que alguien te ha ofendido, no te sentirás ofendido. Es más, para que alguien te ofenda, tienes que aceptar la ofensa. Así que si empiezas a decirte a ti mismo que nadie puede hacerte daño y que nada puede arruinar tu serenidad, esto acaba convirtiéndose en un hecho. Te darás cuenta del poder de esta estrategia si consigues convencerte exteriormente de que nada te afecta, y luego convencerte interiormente de que nada te afecta, de que estás tranquilo y eres invulnerable, de que eres inmune a las circunstancias y a lo que digan los demás. Con el tiempo alcanzarás la verdadera serenidad y luego las circunstancias o el comportamiento de la gente ya no te afectarán y serás capaz de mantener la compostura y la calma. ¿Y qué ocurre cuando intentamos mantener la compostura y la calma? En pocas palabras, varios aspectos de nuestra vida mejorarán. Notarás una reducción del estrés, porque no son las cosas sencillas que nos alteran, sino cómo nos sentimos al respecto. No olvides que tu interpretación de las circunstancias también afectará tu nivel de ambivalencia. Si aprendemos a controlar nuestros pensamientos y comportamientos, acabaremos siendo capaces de controlar nuestros niveles de ambivalencia. Si esto ocurre, nos liberaremos de esas circunstancias externas y tendremos el control de nuestros estados internos. La búsqueda de la libertad es un tema esencial en la filosofía de Epicteto, quien creía que ser verdaderamente libre significaba ser independiente de las circunstancias externas y dominar nuestras emociones internas. La libertad no solo está relacionada con nuestra situación externa, sino también con cómo interpretamos y reaccionamos ante las situaciones a las que nos enfrentamos. Para ilustrar la importancia de elegir nuestra actitud ante las adversidades, utilicemos el ejemplo de Frank, psiquiatra austríaco, que sobrevivió a un campo de concentración. Demostró que incluso en las peores circunstancias podemos conservar la libertad de elegir nuestros pensamientos y actitudes. Esta libertad interior nos permite encontrar sentido y propósito, incluso en momentos de sufrimiento extremo. La serenidad también es una habilidad que podemos desarrollar. Epicteto sugiere que podemos practicar la indiferencia emocional, eligiendo no reaccionar de forma exagerada ante las situaciones a las que nos enfrentamos. Actuando como si algo no nos afectara, nos volvemos gradualmente menos susceptibles a estas perturbaciones emocionales. Esta práctica no niega la importancia de lidiar con las emociones, pero enfatiza la necesidad de no dejarse dominar por ellas. Es un viaje que requiere esfuerzo y paciencia, pero el resultado es el logro de la verdadera serenidad interior. Epicteto subraya que gracias a este logro, podemos ser libres independientemente de las circunstancias externas. A lo largo del texto, Epicteto insiste en la importancia de controlar nuestros pensamientos y comportamientos. Nos recuerda que somos responsables de nuestras propias reacciones y emociones, y que podemos elegir cómo nos sentimos ante las situaciones de la vida. La filosofía de Epicteto puede ser una valiosa fuente de sabiduría para afrontar los retos de la vida cotidiana y lograr una vida más pacífica y significativa. Practicar la serenidad, la indiferencia emocional y la libertad interior puede permitirnos vivir de un modo más consciente, responsable y resiliente. Y como siempre, si te gustó el video, suscríbete al canal y no olvides de activar la campanita para siempre ser notificado de nuevos videos. Y claro, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.